Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Bulumbaktas ha iniciado el proceso de divorcio, revelando que fue Varsbaktas quien buscó la separación. Esta noticia ha generado una gran conmoción en el mundo del entretenimiento, donde la pareja era vista como un ejemplo de amor y estabilidad. Bulumbaktas, conocida por su elegancia y carisma, ha sido el centro de atención desde que se anunció la noticia de su divorcio. Los seguidores de la pareja quedaron atónitos al enterarse de que fue Varsbaktas quien solicitó la separación, lo que contradice la imagen pública de la pareja como un matrimonio feliz y sólido. La noticia ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y tristeza por parte de los seguidores de la pareja, quienes habían seguido de cerca su relación a lo largo de los años. Muchos se preguntan qué pudo haber llevado a Varsbaktas a buscar la separación y cómo afectará esto a ambos en el futuro. La revelación de que Varsbaktas quería la separación ha generado un debate animado en las redes sociales, donde los fans han expresado su sorpresa y desconcierto ante esta noticia inesperada. Muchos han expresado su apoyo y solidaridad hacia Varsbaktas en este momento difícil, mientras que otros han especulado sobre los detalles detrás de la decisión de Varsbaktas. A medida que la noticia continúa causando revuelo en los medios y las redes sociales, los seguidores de la pareja están ansiosos por obtener más detalles sobre los motivos detrás de su divorcio, y cómo afectará esto a ambos en el futuro. Mientras tanto, Varsbaktas se encuentra en medio de un proceso de divorcio que, aunque doloroso, espera superar con fuerza y determinación en los próximos meses. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.